Hola a todos, mi nombre es Gary Coulter. Yo he trabajado en la Universidad de Bristol en el Reino Unido para los últimos diez años. Llevo muchos años aprendiendo a hablar español. Lo siento si mi nivel español en esta presentación no es perfecto, pero falta la práctica un poquito debido a COVID. No he estado viajando a Latinoamérica y presentando y encontrando estudiantes. Y también tengo un poquito de la gripe, entonces mi voz es un poquito como una rana, perdón. Bueno, pero voy a hacer mi presentación. Después tenemos preguntas y ok. Aquí es mi dirección de email. Si alguien quiere mandarme un email antes o después de esta presentación, lo puedes notar desde aquí. También tenemos un representante de la Universidad de Bristol que vive en México, en Querétaro, norte de la Ciudad de México. Él se llama David Thomas. Desafortunadamente no puede estar aquí ahorita porque él está haciendo ferias por toda Latinoamérica ahorita. Pienso que tú ahorita está en Colombia y en unos días va a estar en Chile, pero David y yo visitamos muchas veces a Perú. Normalmente quedamos en un hotel en Miraflores o un lugar por ahí. Entonces nos gustaría encontrar cualquier estudiante que quiera hablar con nosotros cuando estamos allá la próxima vez, probablemente en noviembre. Ok. Para introducir la Universidad de Bristol. La Universidad de Bristol es una de las universidades británicas más viejos del mundo, más viejos de Inglaterra y por eso más viejos del mundo. Es uno tradicional, fundado en 1876. En nuestra historia hemos ganado 13 premios Nobel, la mayoría en ciencias e ingeniería y otros como tipos en esos como fields. Tenemos más o menos 20,000 pregrados, más o menos 7,000 postgrados, maestrías y doctorados. Y estamos buscando estudiantes de Latinoamérica. Eso es muy importante decir. En la Universidad de Bristol nos amamos los estudiantes de Latinoamérica en nuestra historia, especialmente en los últimos 10 años que yo he estado trabajando en Latinoamérica. Hemos tenido visitando y estudiando con nosotros en la universidad de, bueno, cientos, cientos, cientos de estudiantes por toda Latinoamérica. La universidad gusta mucho a esos estudiantes, hacen muy bien en los estudios, tienen mucho éxito y ahora, ahorita tenemos regresados en carreras diferentes por todo el mundo de Latinoamérica. Y aunque somos una universidad que es una reputación grande y famosa, también tenemos una reputación de amistad. Encontramos bienvenido, bienvenido a los estudiantes de Latinoamérica en la universidad. Entonces, nuestra reputación, ahorita somos nueve en el Reino Unido, nueve mejor universidad en el Reino Unido, sesenta y un en el mundo, por todo el mundo. Los empleadores más grandes de Inglaterra buscan los mejores estudiantes y nosotros somos los tres más populares. Eso significa que si vengas a nuestra universidad de Bristol, haces una carrera, hay una gran probabilidad que puedes encontrar una carrera, una oportunidad, hacer una red de trabajo muy exitosa para usted. Y aunque tenemos una universidad famoso, grande, etcétera, etcétera, la cosa mejor de nuestra universidad es la ciudad. Hay muchas universidades buenísimas en los Estados Unidos, en Inglaterra, nombres como Oxford o Cambridge o Harvard. Pero la cosa que tiene la universidad de Bristol es la ciudad de Bristol. Muy amistoso. Como te dije, nos encantamos bienvenir estudiantes de Latinoamérica. En los últimos siete años ha estado votado el mejor ciudad vivir en Inglaterra o en el Reino Unido. Cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces en siete años. Eso no es un, no es un, no es un chance, no es, no es suerte. Es porque somos un, estamos un ciudad bastante grande, casi un millón de, de, de personas. No somos un pueblito. Somos muy verde, el capital verde de Europa en el pasado. Un estudiante que, perdón, una ciudad que tiene dos universidades y una universidad que, por eso, tiene muchos estudiantes, muchos jóvenes en la ciudad. Tenemos como, bueno, tenemos personas viviendo en la ciudad muy famosos como Banksy. Banksy es este artista de la calle muy famoso en Inglaterra que hace como muchas cosas por todo el mundo. Ahorita él es de Bristol y puede hacer una, un tour por la ciudad para ver todos los Banksy's diferentes en la ciudad. Y los estudiantes que vengan a Bristol, eh, pasan muy bien, eh, disfrutan las experiencias y, y eso nos hace muy felices en la universidad. Eh, ok. So, eh, facultades que tenemos, la facultad de artes con cosas como historia, inglés, música, película, etcétera, etcétera. Eh, ciencias sociales y leyes o derecho, no sé cuál, cómo es en Perú. Eh, entonces tenemos todos nuestros cocios de negocios, de derecho, política, relaciones internacionales, economía, etcétera, etcétera. Ingeniería es una de las, eh, una de las partes más famosas, más fuertes de la universidad. Tenemos aerospace, mechanical, electrical, civil, structural, eh, ciencias de computadoras, data science, esas cosas enormes, eh, en la universidad. En la norte de la ciudad de Bristol hay el, hay una, hay las, bueno, hay un centro de, eh, ingeniería aerospace más grande de todo Europa. Con compañías como Rolls Royce, Augusta Westland, Airbus, eh, y esos son nuestros programas, uno de los nuestros programas fuertes. Y ciencias por muchos diferentes tipos, somos muy famosos y muy fuertes. Con los estudiantes de Latinoamérica, una de las partes, una de las ciencias más populares es como nanoscience, functional nanoscience y nanomaterials. Pero tenemos todos, química, física, matemática, biología, medicina, veterinaria, eh, todos, eh, psicología. Ofrecemos, eh, todos, pregrado y postgrado. Eh, ok, espérame. Eh, ok. Una, otra cosa. Cuando los estudiantes de Latinoamérica vengan a la universidad de Bristol, nos apoyamos muchísimo a esos estudiantes. Eso es todo. Desde que el momento que llegas en el avión, la universidad de Bristol, la ciudad de Bristol, tiene un aeropuerto. Y si llegas en el avión, nosotros tenemos estudiantes que pueden encontrarte, ayudarte a viajar desde la, el aeropuerto en Bristol o tal vez en Londres, a la universidad. Hay alojamiento garantizado para estudiantes internacionales en la universidad de Bristol y en cada alojamiento, en cada housing group, ¿no? Hay, hay, hay personas para ayudar a los estudiantes si tienen cualquiera de los problemas o lo que sea. Y también cuando empiezas a su curso, tienes un, como, como, una académica, un, un profesor que puede, que su trabajo es, eh, apoyarte en algo que necesitas. Y más, y hay mucho más como apoyo como de mental health, de carreras, de alojamiento, de, de médico, todo, eh, ofrecemos en la universidad de Bristol. Y también en Inglaterra, como estoy seguro que ustedes saben, tenemos la, el post-study work visa. Eso es una cosa que el gobierno ha reintroducido después de unos años y significa que cualquier estudiante que termina su carrera es, eh, con éxito, ¿no? Que es exitoso. Eh, puede quedar, vivir, trabajar en el Reino Unido, cualquier trabajo, cualquier salario. Eh, health and well-being. Claro que, como todo el mundo en Inglaterra, hemos sufrido con COVID-19. Y todavía ofrecemos alojamiento, edificios donde vas a estudiar, eh, bibliotecas, todos, eh, limpios, desinfectados, regularmente. Eh, somos muy como, eh, bueno, eh, hacemos exactamente lo que el gobierno inglés dice, eh, en relación a las reglas. Y ofrecemos mucho apoyo a cualquiera de los estudiantes, eh, no están enfermos cuando vengan a Inglaterra o, o sufren con COVID-19 o cualquier otra, otra cosa. Inter, estudios internacionales siempre pueden acceder a todas las opciones y ayuda que los otros estudiantes también. Cuando vengas a la Universidad de Bristol, vas a sentir parte de la universidad, vas a sentir bien, eh, como un bienvenido, eh, muy amistoso, ¿no? Eh, en nuestra universidad. y otra cosa, eh, carreras. Now, muchos estudiantes, especialmente de Latinoamérica, preguntan, ok, si voy a venir o viajar todo hasta Inglaterra, vas a, voy a estudiar una maestría o doctorado o lo que sea, ¿qué carrera puedo tener después? ¿Dónde está mi return on investment, no? En, en la Universidad de Bristol, como te dije antes, los empleadores grandes del mundo gustan, le gustan mucho a nuestros estudiantes porque son buenos, porque preguntamos a los estudiantes que vengan a la universidad, tener notas buenas para, solo para llegar. Entonces, cuando llegan y estudian, hacen muy bien, pero también ofrecemos mucho apoyo con una, una, ¿cómo se dice? Una oficina de carreras que te apoyo. Eh, hay también como internships, mentoring schemes, eh, hay oportunidades para trabajar durante tus estudiantes y también tenemos profesores, profesores académicos que muchos han trabajado en las industrias, eh, en que tú quieres ir a trabajar, encontrar un trabajo, lo que sea, y eso te ayuda muchísimo a apoyar a tu red, ¿no? Y también ahorita porque somos o hemos estado en el pasado y todavía somos muy popular con estudiantes de Latinoamérica, tenemos, somos uno de los solos universidades en Inglaterra que tienen una oficina en el país, en Latinoamérica, en México, en Querétaro, hay un hombre allá, David Thomas, que vive allá, está casado con una mexicana, con hijos mexicanos, ¿no? pero él viaja casi todo el tiempo por Latinoamérica, va a Perú muchas veces, eh, a hablar a los estudiantes, apoyar a los estudiantes, entonces ofrecemos eso para los estudiantes y nuestra red, nuestra red de egresados es muy fuerte en la universidad, entonces puedes encontrar a alguien que ha estudiado en el pasado y este va a ayudarte con tu carrera. Y solo para terminar tengo unas fotos, eso es como nuestro, eso es la calle Park que está, es el centro aquí, que se va a la ciudad de Bristol y al centro de la ciudad, es aquí es la catedral, toda la universidad es por aquí y lo, y cuando vengas a Inglaterra, perdón, cuando vengas a Bristol, no necesitas usar un coche, un carro, no necesitas usar el transporte público mucho, un poco si quieres, pero no mucho porque en Bristol puedes caminar o por todos lados ir a pie o usar un bicicleta, es muy normal y es fácil viajar, por la ciudad de Bristol. Desde la universidad aquí hasta el centro de la ciudad, diez minutos en pie. También la historia de Bristol es, bueno, la historia de Bristol es como dos historias, lo del pasado y lo de ahorita. Ahorita es verde, hermosa, restaurantes, bares, estudiantes, popular, amistoso, muy, una ciudad muy, muy, muy popular con jóvenes, no solo de internacionales, pero de todo de Inglaterra. Muchos jóvenes de Londres, por ejemplo, están moviendo a Bristol porque Londres ahorita es tan caro, pero pueden venir a Bristol y por eso es, es una ciudad buena. Bueno, en el pasado la historia de Bristol fue una historia de piratas. Si has visto la película Pirates of the Caribbean, esa fue Bristol en este, en ese punto de tiempo fue como muy poderoso y, y la voz en que como piratas hablan en serio, como cuando dicen así y así como hablan los piratas, no? Eso es el acento de Bristol. Te lo juro. Eso es el acento de Bristol y puedes porque eso es un acento de la sur oeste de Inglaterra. Entonces es muy interesante. Yo soy un estudiante de historia y español. Yo soy un centro del campus. Aquí tienes Royal Fort House. En el centro, en el centro del campus hay un parque con esos edificios y los estudiantes pueden usar el parque. Aquí es nuestro sitio de Life Sciences que tiene Biología y como Virology, Immunology, Biotechnology, todas esas cosas. Eso nos costó 55 millones de libras. Aquí es el Centro para los Estudiantes y aquí el gimnasio. El gimnasio hace como, pienso como dos o tres años, nos investamos o investimos, pienso que como cinco o seis millones de libras y ahora es uno de los mejores gimnasios o academias en el sur oeste, bueno, en el sur de Inglaterra. Y la imagen icónico de la Universidad de Bristol, de la Ciudad de Bristol, es nuestro puente. Clifton Suspension Bridge. Clifton es la parte más rica de la ciudad. Muchas casas que cuestan un millón de libras y mucho de nuestro alojamiento para estudiantes está ubicado aquí, en esta parte hermosa de la ciudad de Bristol. También hay siempre vas a ver balones en nuestro marketing porque tenemos en la universidad un club, un society para hacer hot air ballooning. No sé exactamente cómo traducir eso, pero hot air ballooning, una de las solas universidades en Inglaterra que hace eso. Y tú puedes ser parte de este club si quieres. Y en la ciudad de Bristol, cada agosto hay una feria enorme que se llama el International Hot Air Balloon Fiesta, en que hacemos una feria para tres días, con balones por todo el cielo en Bristol. Es increíble. Y aquí, el campus desde el aire, aquí al centro del campus, esos edificios, ves el parque aquí, aquí es Park Street, lo puedes caminar aquí, y es el centro de la ciudad en 10 minutos. Este es nuestro, perdón, está aquí. Y este es nuestro edificio, como grande en el centro de la universidad, es el Wills Memorial Building, muy famoso en la ciudad de Bristol. Y ves cómo es muy cerca, lo puedes caminar como desde como aquí, con donde tienes unos más de las ciencias. Aquí tienes como física, química, medicina. Puedes caminar desde aquí, todo hasta aquí, el centro 10 minutos. Muy fácil, alojamiento más aquí en el, en el cliff, en la parte más rica de la ciudad. Y finalmente, nuestro centro para estudiantes, que tiene un bar, que es muy barato, un restaurante, un café también, y en nuestra piscina. Ok. Si quieres contactarnos en social media, está aquí, pero mejor si quieres mandarme un email, o un email a nuestro representante en México, de Latinoamérica, lo puedes mandarme un email, y yo puedo ponerte en contacto. David puede ayudarte, apoyarte, y ha apoyado estudiantes de toda Latinoamérica, a venir a Bristol para más que 10 años. Y sí, su email es, voy a ponerlo aquí, david.tomas, arroba bristow, arroba bristow.ac.uk. Ok. David es nuestro representante, para todos los estudiantes de Latinoamérica, en la Universidad de Bristol. Gracias.